www.feyyaz.tv edición número 24, hemos avanzado sin que nos hayamos dado cuenta, hemos llegado al corazón de todos y cada uno de ustedes, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, hoy vamos a dar cuenta de una denuncia penal que pusieron los del PRI en contra de la candidata del PANPRD, Laura Fernández, aquí están las pruebas. Me gustaría hablar de la denuncia para la decisión. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues lo que dice Martín, ayer fue un día muy interesante donde dos candidatos, bueno uno el dirigente estatal del PRI que dice que no hay alianza, que no se va a sumar a Laura y otro es Nibardo Mena que dice yo no me sumo, que se sume Laura a mí, yo no tengo por qué sumarme a alguien que va más abajo que yo. Y se demostró ayer el cariño de los taxistas Nibardo, abajo de las oficinas del MAS, donde fue arropado por estos taxistas, no sé si fueron pagados o no, pero bueno, fue arropado. Ahí está, ahí está. Lo importante es que ahí está. Los comentaristas, edición 1-24 y estamos jueves 26 de mayo, estamos escasamente cinco días para que acabe la campaña. Así es, para que, sí, para que acabe la campaña y no se vuelva a hablar al menos en dos, tres días. No se vuelva a hablar nada del tema porque la gente también ya quiere descansar de este virus que nos está atacando. Oye, ¿qué cañonazos de lana está saltando va por Quintana Roo para cooptar a las estructuras electorales de los partidos y comprar a los candidatos? Ayer en una conferencia de prensa que dio a conocer Pedro Fonta Alcocer, líder estatal del PRI, da a conocer los mensajes que le están mandando a los candidatos para ofrecerles medio millón de pesos o más para que se incorporen a Laura Fernández. Siento que nos equivocamos de camino y íbamos a haber sido candidatos. Bueno, pues efectivamente así fue. El señor Pedro Fonta fue muy claro al indicar que le estaban llegando mensajes a diferentes candidatos del PRI donde Laura Lynn Fernández Piña. ¿A nombre de ella? Sí, no. Así lo dijo él. Y está grabado. No hay de qué. Y yo te lo voy a demostrar con hechos. ¿Sí? Así lo dijo. Ahora les ofrecía la cantidad de medio millón de pesos para que declinaran y se sumaran a su proyecto de ella. Entonces, como las llamadas y del mismo número telefónico fueron muy consecutivas, fueron muy frecuentes a uno, a dos, a tres candidatos. Esto le llamó mucho la atención a los dirigentes y se preocuparon y fueron a la mesa del Ministerio Público, a la mesa de delitos electorales. Y inician un precioso penal en contra de Laura. Aquí están las pruebas. No lo digo yo. Lo dice el dirigente del PRI. Y aquí están los hechos por el cual se está denunciando a Laura Fernández Piña. ¿Una raya más al tigre? Oh, iba a decir algo, pero no. Bueno, no voy a decir que me demanden también ahí. Estas son las pruebas que presentó el dirigente Pedro Flota, donde ya su grupo de asesores jurídicos iniciaron esta denuncia en contra de ella. ¿Va a proceder o no va a proceder? Nosotros no somos autoridades. Nosotros somos personas que les mantenemos informados siempre con la veracidad, siempre con hechos como sabemos hacerlo cuando tenemos los pelos de la burra en la mano. Ahí estamos, presidente. ¿Señor? Lamentable, señor Riquelial, lo que está pasando, está en campaña negra completamente. En la recta final de las campañas están con todo. En la recta final están metiendo todo de la carne al asador, pero están haciendo una campaña muy sucia, una campaña que hay, no sé en qué vamos a parar. Ya ves, la primera en venderse, creo que se vendió, porque la primera en salir fue... La primera en salir fue... Bueno, es que medio millón de pesos es medio millón de pesos y diría a la señora, oye, no voy a ganar nada aquí en el PRI, mejor me voy para allá y aseguro que medio millón, ¿no? Tú sabes que es imposible... Podría ser, ¿no? Que los candidatos... Procurando, ¿no? Sí, los candidatos a diputados del PRI logren una curú. Eso es imposible. No hay nada imposible todavía, de adiante. Sorpresas siempre dan. Bueno, el proceso electoral cada año, cada proceso electoral que hemos vivido, nos dan cada sorpresita que los punteros desaparecen, los que vienen abajo suben. Todo podría ser imposible. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el fenómeno Aguacán. Si la gente en realidad está harta de esta empresa, si la gente sale a votar y vencemos el 36, 40% que siempre ha sido la votación para elegir a los presidentes municipales, a los diputados y a los gobernadores, si hoy en día la gente vota, puede ver una gran sorpresa en este proceso electoral. Pero no solamente fue la denuncia ayer de Pedro J. Alcocer, igual ni Bardo, ni una conferencia de prensa dio a conocer eso. ¿Ya se reunieron? ¿Qué están diciendo? ¿Qué se unan? ¿Qué se unan? ¿Qué se unan? El candidato por más... ¿El movimiento agrícola y construcción? Exactamente. Nibardo Mena fue muy claro ayer al decir que ya le habían hablado, lo habían buscado, se habían sentado, donde le estaban pidiendo que declinara de su candidatura para que se uniera a Laura Fernández, él fue bastante claro a él y con una sonrisa, unos ademanes, donde muy seguro de sí mismo dijo que su candidatura no estaba en venta y que él le iba a declinar. Si Laura quiere que venga, pero yo no voy. Ayer se acabaron los rumores, ayer se acabaron las especulaciones, no es que si Leile se unía a Laura y que Nibardo Mena se iba con Laura y que con eso ya le iban a ganar a la puntera. O sea, ayer se acabaron las especulaciones, fueron muy determinantes al decir, no vamos con Laura Fernández, no vamos en alianza, no queremos alianza. Y para empezar, Pedro Flota dijo, no nos alcanzaría el tiempo para hacer una alianza formal. Exactamente, ya los tiempos están muy metidos. Una vez más, les dan cachetada con guante blanco a toda la campaña de desprestigio, porque podíamos decir que es una campaña de desprestigio que estaba haciendo Laura al decir que ya los candidatos se unían a ella. Y ayer los candidatos le demostraron tajantemente que no van con ella, no quieren estar con ella, que si Laura quiere que se una tanto con el tema del PRI como en el tema del MAS. Ambos están en su postura de que van a ganar estas elecciones y que van bien y que le están echando todas las carnes al asador. Y como dijo Nibando Mena, las encuestas están muy bonitas, están bien pagadas, pero la mejor encuesta que hay es la que voy a exhibir el día después del 5 de junio. Esa es la mejor encuesta donde yo voy a salir triunfador y voy a ser el gobernador de Quintana Roo. Así lo dijo Nibando Mena, no lo digo yo, aclaro. Son palabras de él, no defiendo a Nibando, no defiendo a Pez, no defiendo a Laura, no defiendo a nadie. Las cosas como son, por su nombre y se tienen que decir como debe de ser. Igual hay que recordar que en el movimiento auténtico y social, el partido o la alianza abajo de Quintana Roo le arrebató dos candidatos, el del distrito 2 y el del distrito 14. También eso lo explicaron ayer. El líder Monroy, perdón, el presidente del partido, dijo él, categóricamente dijo que ellos eran simpatizantes del MAS porque no están afiliados al MAS. El MAS, tú vienes como lo hace Morena en un dado momento. Oye, quieres participar, participas, aunque no estés afiliado al partido, te dan la oportunidad de ser, te dan la oportunidad de que demuestres que quieres servirle al pueblo. Pero en este caso, sí se les dio la oportunidad a esos candidatos. Vamos a hablar del MAS conocido por sus tranzas, por su manera de hacer las cosas negativamente, que es ni más ni menos que Solís. Oscar Solís. Oscar Solís, ¿qué pasó? Digo, bueno, él va a seguir siendo candidato, pero de allá. Pero allá yo no sé si lo tengan como candidato. Allá donde se fue al PAN con Laura Fernández. No, no lo pueden tener con los candidatos porque él sigue como diputado, como candidato diputado, por más, por más que se haya bajado. Pero más ya no lo quiere. Pero más ya no lo quiere. Solamente quiere sus votos, porque los votos van a dejar para más. Ah, sí, sí, sí. Los votos van a dejar para más. Pero cuántos más. Cuántos votos van a llevar. Como dijo Pedro, no, ayer que por cierto anda enfermo, creo que se resbaló con una cascara de tequila. Ah, sí. Y creo que está un poco variado, ¿no? Bueno, entonces, como dijo él, entre Burgos y Óscar Solés no llenan una combi los dos puntos. Y es cierto, o sea, no tienen gente. Entonces, ¿qué se llevó Laura? ¿La basura de los partidos? La basura de los partidos. Digo, aparte hay que ser conscientes de que Laura me iba a mover el tapete a todo lo que era la campaña, era que le ha puesto demandas, denuncias, mentiras, compras. Se la vive en el Ministerio Público. Se la vive quejándose de que ya te metiste con mi familia, que ya me sacaste la lengua, que eso es violencia, que te voy a denunciar, que si no dices lo que yo quiero, te voy a denunciar. Híjole, esa señora, la verdad, híjole, está tremenda. Está tremenda. Y si vamos a tener un gobierno como ella, ¿qué le espera a Quintana Roo? Pobre Quintana Roo. También hablaron de la expulsión definitiva de Gleis Burgos al partido emocional y la expulsión igual en su organización nacional de las mujeres, que tanto se orgullecía ahí y vuelva a quedar fuera. Pues todos los traidores no merecen nada. Hay una expresidenta municipal que ya va a terminar la campaña y que quiere ser gobernadora y de nombre es Laura Fernández Piña, jamás se paró en Puerto Morelos. ¿Por qué no lo hizo? O sea, de los 11 municipios que tiene el Estado para Laura Fernández, solo existen 10 municipios. ¿Qué le espera a Puerto Morelos si Laura Fernández gana estas elecciones? ¿Quién le espera a Puerto Morelos si fue despreciado en una campaña cuando es el momento de acercarte a la gente si cometiste un error, platicar directamente con la ciudadanía y hacerle los comentarios y decirle las cosas, o a lo mejor decirle una mentira piadosa. Pero lo importante era que ella se acercara y no lo hizo. Definitivamente en Puerto Morelos, esta señora no creo que tenga un solo voto. El desprecio a la gente de Puerto Morelos, eso, se la van a publicar en las urnas, en las urnas. Se la van a publicar. Falta. Y oiga que ahora se los digo. Falta. Que en día de las votaciones, faltando minutos para cerrar, no vayan a Puerto Morelos disques delincuentes y se roben las casillas. No, no, no. No creo que le va a dar mucha vigilancia. ¿Piensan mal? Y acertarás. Y acertarás. Yo no te diciendo que va a suceder. Yo dije. Una posibilidad. Podría. Se podrían perder esas casillas, se podrían, las podrían desaparecer. Hoy cualquiera se disfraza de militar, se disfraza de policía ministerial, de policía de seguridad pública. No sabemos si hay algunas camionetas ya disfrazadas de patrulla. Clonadas. Tienes mucha imaginación. No, es que ha pasado. No sé, sí lo sé. Ha pasado. Ha sucedido. Pero no es la imaginación. Es los años de la experiencia que ya llevamos en este medio. Que hemos vivido. Hemos sido testigos de lo que ha sucedido. Y no solamente aquí en Quintana Roo. Yo he vivido otras elecciones en otros estados que he sido invitado para trabajar. Y así se las gasta. Por si fuera poco, ayer el técnico le pidió que bajaron promocional a Laura Fernández. No sé si se le pidieron a ver donde está, donde en un spot. Acusa a Laura de ser la culpable de los homicidios y todo. Y aparece la persona que balearon. Es un spot donde ha estado. Es una violación a los derechos humanos. De victimizando a las personas y todo por un crimen. Es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué no acusa al señor gobernador que es el responsable de la seguridad? Su mando único desde que trajo a Capella no la fumaba. Pero más que nada el tema aquí es exhibir a la persona que están ejecutando. Exactamente. Ahora, si los familiares. Ah, pues. Si los familiares de esas personas que aparecen en la imagen. Ponen una denuncia por daños morales en contra de Laura Fernández. Créeme que la ganan con la mano en la cintura. Sí, porque están re-victimizando. Para poder hacer eso necesitan la autorización de la familia. Y no creo que la haya pedido. Ah, pues ¿cuándo ha pedido permiso ahora? Si se rompe sus propios panorámicos. Y luego dice. Me la rompieron. La escuela del PRI. Vamos a poner una denuncia. Y de denuncia, denuncia. Se la pasó en esta campaña. Felicidades a la señora y reina de las denuncias. Como su madre es la reina de los amparos. Al rey de los amparos. Y Lulani es la reina de la simulación. Vaya, vaya. Estoy siendo un poco frío analizando los números y todo. Fíjense. Laura ha estado pidiendo que se sumen a su campaña. Pero ella tiene muchos negativos. O sea, tiene esta demanda. Tiene las que le pusieron por Fuerza Morelos. Dos federales y una estatal. Todos los cinco años que estuvo al frente de Fuerza Morelos no es bien vista. Si estos se sumaran a Laura, yo no creo que... No, si la autoridad fuera responsable. No. Ya le hubieran tirado la orden de apresión. Exactamente. Pero yo pienso, mira, Nibardo no tiene mucha gente. Llamo realista. Ni tiene denuncias. Ni tiene denuncias. Leslie tiene más gente que Nibardo. No tiene denuncias. No tiene denuncias. Y ella tiene experiencia. No tiene negativos. No hay cola que le pisen a esta niña. Así es. Entonces, si en verdad quisieran darle una lucha a los de Morena, yo creo que sería más factible que los de Laura le sumaran a Leslie, que los de Nibardo le sumaran a Leslie para que pudieran dar batalla. Porque es más probable que votaran a favor de Leslie los panistas y perdedistas que no están de acuerdo con la candidatura de Laura, porque lo vieron a conocer en su momento. Claro. Hay molestia de los verdaderos panistas y perdedistas por haberla nombrado a ella. Y son los que no van a votar. Y son los que no van a votar. Y sus estructuras tampoco van a votar. Exactamente. Se van con ya sabes quién. Ya sabes quién. Entonces, el PAN y el PRD están, como dice Martín, en Arena Moveniza, su registro. Cada día se hunden más. Es de que, la verdad, hoy no creo yo que ningún candidato a gobernador en su sano oficio se quiere unir a esta señora que, si alguno de ustedes son analíticos, vean la desesperación que hay en sus ojos. En su rostro, en su rostro, se palpa esa desesperación, se palpa el sentir de que va cada día para abajo en cámara lenta. Pero va, en cámara lenta, no alcanza todavía a tocar el piso, pero si va a llegar y ahí se va a estrellar. Eso, es un tema psicológico que afecta demasiado. No duermes. No tienes paz, no tienes paz, no tienes tranquilidad. Es correcto. Yo te comento, conozco a un político de un estado que estaba en algo similar. Así que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, en la recta final, así que, hasta, por un tantito que fueron mil votos de diferencia, pierde la candidatura. Pues, lamentablemente, a la señora, que era una candidata, bueno, no, por respeto, no. La señora, hasta la fecha se dio enferma, le dio una parálisis, todo lo que es el medio cuerpo, todo el medio cuerpo, pierde, todo lo que es la mitad del cuerpo, se va a parar de usar. Al saber que había perdido los géneros. Ojalá y Dios quiera que a ningún candidato de Quintana Roo le pase esto. Por eso, todos debemos estar preparados para perder. Preparados para perder, para no recibir el golpe duro. Esa es la razón, mi estimado y fino amigo. Pues sí, entonces aquí están los documentos. ¿Comprueban una denuncia de parte del PRI? La denuncia número 4, en contra de Laura Fernández Piña. La denuncia no nos pasaron todavía, ellos tenían ahí en su poder las impresiones de los mensajes que mandaron a los candidatos. Tres candidatos más del PRI recibieron el mensaje de los 500 o más, si se... Reunían con Laura. Pero lo que nos quedó muy claro y muy firme, que Leslie no va a declinar el favor de nadie, ni Ivardo Mena, ninguno de los dos. Bueno, claro, bueno, solamente que se una con PET, porque en el debate se unieron los dos para atacar a la frontera. De otra manera no creo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cómo una persona que siente, cree que es líder, dice, yo me voy con Laura Fernández? Pero, ese líder le ha preguntado a sus seguidores si están de acuerdo. Porque los seguidores tienen inteligencia. Los ven en como coraje. Tienen razonamiento. Yo personal, yo te sigo porque creo en ti, pero yo en esa persona no creo. Y tú vas y te unes a esa persona, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo te dejo solo. Exactamente. Vete. Y pierdes decencia. El respeto. El respeto. La dignidad. Ya no van a hablar de ti. Los valores. Los valores. Porque cuando dice Gladys, me voy y me lleva mi estructura. Mentira, o sea, no se va a llevar a nadie más que a ella. A ella se va. Y lo mismo que Oscar. Pero, ¿qué estructura tiene? Lo mismo que Oscar. Oscar vendió transportistas, vendió no sé qué, vendió de qué. Y no es verdad, no va a vender a nadie. Lo que Gladys en su momento intentó colgarse del Grupo 7-11. En las limpias de las escuelas, en la limpia de los parques que hacía la dirigente del Grupo 7-11, de Lupita Coser. Ella intentó colgarse. Eran muy buenas amigas, pero la envidia de Gladys, creo que hubo una separación ahí de amistad. Porque, pues ya ahí, Lupita comienza el juguetón. Y inmediatamente después Gladys le anuncia un juguetón. Ahí se ve que quería copiar totalmente. No copió, no quería copiar. No, copió a Lupita Coser. Pero, nada más que el carisma de Lupita fue tan fuerte que no le alcanzó a Gladys para poder llegar ni a los talones. De que hay líderes que más la pena mencionar. Sí los hay, jóvenes. Ayer, perdón, antier, en la región 227, me tocó ver a una líder. Ella, en ningún momento, se dio cuenta que yo estaba atrás de ella. Y llegó una señora con lágrimas en los ojos. Y le dice, mamita, no sabes quién es la candidata. ¿Por qué? Dice, es que problemas económicos, necesito comprar un medicamento. No, no se preocupe. ¿Cuánto necesito? X, no voy a dar cantidad, X cantidad. Agarró a la señora de su cartera, de su bolso, sacó el dinero y le dijo, tenga. Pero en ningún momento le dijo a nadie que le tomara una apuesta. En ningún momento pidió una apuesta. Esa ayuda de corazón. Es decir, amén. Y le voy a decir una cosa. Esa joven se llama Berenice Sosa. ¡Órale! No se dio cuenta que estaba allá atrás. Cuando se estaba despidiendo de un carrito donde llevaban a la señora, se acercó todavía con ella. Y hoy todavía le digo, viene y ella me hace así. Y son las apuestas que se vi hoy en el fe. Berenice Sosa es la suplente de Isaac Anich por el 508, ¿no? La verdad, ella debió haber sido la candidata. Es lo que hubiera estado comentando. Berenice Sosa debió haber sido la candidata. Porque esa calidad humana que tiene, no cualquiera la tiene. Y aquí lo estamos diciendo públicamente. No porque Berenice me haya pagado un dinero o porque me haya dado algo. Aquí, conmigo, se van a sentar. No, pero Berenice... Porque conmigo se dicen las cosas como son. Y al que le guste. Y al que no, ya saben por dónde se puede. Fíjate que... Ah, bueno, perdón. Berenice Sosa, la respuesta de Isaac, que nos pone en el Facebook al programa una carita sonriente como burlona de lo que hemos hablado de él. Pero la verdad es que Berenice Sosa su campaña fue un fracaso. Berenice es la que le está haciendo la campaña a Isaac. El martes les comenté que la propia estructura de Morena dijo tajantemente, Isaac no va a ganar. No va porque no va. Nosotros nos encargamos de eso. Ya veremos en 5 de junio. Gracias, Kike, por una edición más, estar aquí acompañándonos en este programa de los Comentaristas en edición 24. Gracias, Eduardo Martín. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Un saludo muy especial. Ya hoy es fin de semana. Disfruten sus sabaditos. Jueves. Perdón, jueves. ¿Cuántos días los fin de semana? Yo ya quiero correr para salir a la merca. Bueno, para nosotros ya es fin de semana porque mañana no laboramos. Mañana no laboramos. Pero, nos vemos el sábado. Aquí vamos a estar a las 11 de la mañana. El horario va a ser siempre 11 de la mañana. Y vamos a estar puntual porque usted merece eso. Merece el respeto. Soy Sergio Martín para los Comentaristas. Tenemos una cita el próximo sábado a las 11 de la mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!